Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables de Tecpan, el Sistema Municipal del DIF, en coordinación con el Ayuntamiento y la Clínica Betel de Atoyac de Álvarez, llevarán a cabo los días 20 y 21 de marzo la campaña odontológica gratuita en la cancha techada que se encuentra atrás del Ayuntamiento. Así lo expresó la primera trabajadora social del municipio, Sara Soberánis Hernández, quien dijo que en dicha jornada se contará con la participación de médicos especialistas de los Estados Unidos, quienes ofrecerán servicios de limpieza dental, extracciones y restauraciones con resinas, por lo cual está invitando a toda la población para que acudan a recibir estos beneficios. Y quiero invitar al municipio de Tecpan de Galeana a la jornada médica odontológica, DIF Municipal, en coordinación con el Ayuntamiento y la Clínica Betel, vamos a tener nuevamente estas brigadas que consisten en limpiezas, resinas, extracciones, son los médicos americanos que nos han apoyado, nuevamente los tendremos por aquí, así es que la invitación es para que todo el municipio que ocupe de este servicio no duden en venir, ustedes saben, todo es gratuito y aquí los esperamos. Indicó que la administración municipal siempre se ha preocupado por acercar los servicios de salud a la ciudadanía, ya que muchas personas no cuentan con los recursos necesarios para acudir con un médico particular. La señora Sara Soberanis informó que estos servicios se brindarán en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La brigada empieza el martes 20 de marzo y miércoles 21, únicamente dos días, así es que no dejen pasar el tiempo y se vienen a que los atiendan. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La invitación a toda la población, a todo el municipio de Tecpan de Galeana para que asistan y no dejen de aprovechar estas oportunidades que se les da, de que todo es gratuito. Por otro lado, dio a conocer que en los próximos días se entregarán los lentes que quedaron pendientes de entregar por parte del DIF Guerrero. Mire, también quiero agregar que la entrega de lentes que quedó pendiente por parte del DIF Guerrero, ya los tengo aquí, así es que en cuanto me traigan los que faltaron, se les va a comunicar para que vengan a, va a haber un evento donde se les va a invitar para que los vengan a recibir, así como las tarjetas de discapacidad. En próximos días yo les informo el día que va a ser y la hora. Sí, el DIF estamos trabajando intensamente, ya que gracias a Dios hemos tenido muy buenos proyectos en beneficio de discapacitados y de toda la sociedad que necesita de nuestra ayuda. Y pues aquí les quiero decir que aquí estamos para servirles. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder servirles y lo hacemos con gusto. Gracias a Dios.